La noche se hizo, fue para gozarla Los panas me están llamando que salga Te aprendió el reventón y suena esta canción Que siga la fiesta pa' reventarla Manos arriba pa' que esto siga Si quieres dale adrenalina Deja que siga, música arriba Porque en la noche se hizo, fue para gozarla Le da hasta el suelo Le da hasta el suelo Mueve tu cuerpo con movimiento Mételo caliente pero Dale hasta el suelo Mueve tu cuerpo con movimiento Mételo caliente pero Dale hasta el suelo Dale, dale, dale hasta el suelo La noche se hizo, fue para gozarla